Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Deadpool Y estamos con la muerte y cable, a ver si podemos pillar las dos estatuas nuevas Y estoy sin cronómetro, o sea que no sé bien cómo va a ir la cosa, así que vamos a ir por los ojos tapados Supongo que haré esto No ve nada malo No ve nada malo El color de la noche, mi flor favorita La belladona es una planta con la que se hace uno de los mejores venenos del mundo ¿No ve nada malo? Espera, rápido, me llamo por esas zonas Ok, pues vamos a por esas zonas Hay un... Sí Y ahora, sí Tesoro Pa Vamos a mirar más cositas, a ver si podemos ver más cosas, obviamente Aquí Aquí Realmente te ponen esto para que no te... Los espíritus están de este camino Ah, sí Tres... Tres... Me suenan como a putos necrofílicos No sé vosotros Ha dicho por última vez Eh... Número ciento... Ciento treinta y siete Ciento... mil ciento treinta y siete Esto no es un zombi Es un clon ¡Eres mentira! ¡Shh! 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 Y nadie le oye Como, vale Claro, ahora Ahora que sí sé cómo hacerlo sigilosamente Ahora sí puedo hacerlo bien ¿Qué puedo decir? ¡Esté inspirado! ¡Qué dolor! ¡Qué puto dolor! ¡Ay, mierda! Lo han visto ¡A tomar por culo! ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh! Si eres tú ¡Breakdance! ¡Breakdance! ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Opa! ¡Venid cabrones! ¿Qué? Tau tautatatata ¡Tuu ta 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 ta! Ven aquí ¡Aqui mierda! ¡inyum Means! trading La verdad es que queda muy bien. Queda muy... Como muy... Queda acá, que vamos. Vale. A por vosotros que voy a ir los primeros. Cripollas. No entiendo qué pasa ahí, pero vale. Vale. Se me está quedando a pillarte el... El juego. Ven aquí, su normal. Les quito un huevo más, eh. Que por cierto, hablando de quitar un huevo más. Esto ya es solamente capacidad, ¿no? Añade seis balas. Y tengo una cadencia de fuego del 70%. Igual me lo compro eso, eh. ¿Cuánto cuesta? 100.000. Y ya está. Ahora tengo una cadencia de fuego mayor. Voy a poner esto así. Vale. ¿A dónde tengo que ir? Por aquí he venido. Vale. Se me bajan un poco los FPS por aquí, ¿vale? Venga. Gilipollas. Venga. A la colega. ¿Quieres un bústard con eso? Me toman por el culo. ¿Dónde están? Bob. Bob. A la para vosotros. Vale. Igual lo he hecho un poquito. Dios. Una cadencia de fuego bastante buena, eh. ¿Ahora qué pasa? Estoy oyendo cosas raras. ¿Por aquí? No. Por aquí no tiene pinta de ser. La verdad es que... Por esta zona no sé por qué me bajan los FPS. Es cosa mala. ¡Hola, muerte! ¡Uh! Creo que ya sé dónde... ¡Ay! Ya sé lo que hay que hacer aquí. No sé si es lo que yo creo que es. ¡Toma! A ver, está muerta. Tú dile algo a la muerte, ¿sabes? Adiós. Estaré enamorado, ¿sabes? Creo que la muerte realmente no es que esté enamorada. Simplemente es que... ¿Cómo voy a decirlo? La muerte no es que esté enamorada, sino que le atrae. Por así decirlo y ya está. No es que esté enamorada. Deathbull sí está enamorada de ella, por así decirlo. Estuvo enamorada de ella. ¡Espera! ¡¿Qué diablos?! ¡Sí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Hasta luego! ¡Ah, eso no fue tan malo! ¡Y eso con nuestros ojos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hija puta la muerte, eh! ¡Ya estaba cantando! Ya está. Ya lo ha conseguido. Vámonos, el tránsito de la gran mutación de transmutación Según su regla, la sociedad aprende que la maldad tiene su precio Vale, pues un momento que... Vale, no puedo hacer nada más Perfecto Pues invocar ¡Ah, ya! ¡Pum, Leo! Y se va a quedar una pobla Ok Entonces me tengo que ir ahora O sea, que tengo que venirme aquí Vale Y todos tienen la cara de Deadpool por ahí, ¿sabes? En plan... ¡Ay, madre mía! ¿Qué coño es eso? ¡Ay! Por la mierda esta, tío Coño ya ¡Oh, para mí! Cuando quieras, eh Vale Estás poniéndome nervioso ¡Oye! ¿Qué hace? ¡Oh, eso suena como un bolo! Todos Vale, vale Ya me voy El gran despolio ¡Hostias, eh! ¿Y tu número es? Un panda no entiende El viaje interesante Pero lo recordará O quizá no Las tetas de la muerte O las de pícara Pues ahí, dice He puesto lo de las tetas de la muerte Y la de pícara ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Con lo fácil que leerle la mente En serio Otra Otro muro invisible Vale Pues vámonos por aquí Es que no tengo No, no, no Eh, no Eh, eh Ya Relájate Gilimuermo Que me dejes Que me dejes Cago la puta ¡Oh! Vale Me he metido aquí No sé por qué Ah, mira Qué guay ¡Oh! 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 Ya va otra prueba Ah, vale Ya comprendo Tengo que coger ambos Y ya está Ah, vale, y ahora tengo que abrir esto Y ahora se abre eso Y me tengo que hacer pequeño Vale, vale Y no puedo teletransportarme Ay Ahora contra ratas, ¿te imaginas? Ay Vale Es que no tengo Qué pesado, tío Qué pesado Déjame en paz, colega Será aquí Porque si no Me puedes dejar en paz, colega Ahora sí que estás jodido Ven aquí Mierda A tomar por culo Ole Y ole Vale Y Aquí No puedes contra el grande pulio Ellos son de pulio Pero me suda la polla Es que están hablando sus tres voces Tijeras Vaquero Oh, tío Pues oso Cucaracha El ratón El ratón El ratón Eh Hielo Realmente era el contrario a eso Venga Venga, para adentro ¡Eh! ¡Que tengo el tuorbante! ¡Hala! Ven aquí, cabrones Cabrones con armas A tomar por el culo ¡Hala! ¡Ay, mierda! ¿Qué os parece? Vale Cojo esto Adiós, cabrones Bueno Bueno Bueno, bueno Me pongo esto A ver Queremos Hijo puta Joder La de piña ¿Qué hay aquí? Madre Madre Muere, cabrón Me estaba atacando Me estaba atacando Mientras él estaba haciendo daño Bueno Bueno, estoy por hacerme ya todos Esto porque ¿Quién estás hablando, Wade? Con la Ya está Ah, qué bien Muy rico A ver Cojo esto Hostias No hables Se lo dices a Deadpool Una hermosa fruta Una hermosa fruta Una hermosa fruta ¡Vale! 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 Me he puesto nervioso Vale Tengo que irme allí Me he puesto muy nervioso Y me he ido Sin querer Vale, vale, vale ¿Puedo ¿Puedo hacer esto? No No puedo hacerlo ¡Joder! La Virgen ¡Corre! ¡Deathpool! ¡Vamos! Supongo que tendré que Amigo Vale Todo explicado Vale Y ahora Esto Vale Y ahora me meto aquí No digo nada ¡Oh! ¡Esto es buenísimo! Mira a la gente Solo vomitas una vez ¡Qué rico! No estoy seguro No estoy seguro Si te conocías Pero Estoy un gran problema Esto es como Mi videojuego Como Puedo Solo Puedo Programe De la existencia Si me quiera Yo Hombre No estoy seguro Si te conocías Pero Soy un clon ¿Vale? Mi crew Se va profundo Quiero ir Y otra vez Y otra vez Y otra vez He 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 Luz No Voy No 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 olvides gritar y supuestamente es... Lo mismo son los payasos pero sin estudios. Ole. Ole tu polla, colega. ¡Oh, sí! Genial, esta parte es la hostia. La dejo porque me gusta muchísimo esta parte. Yo ya tengo el libro, el este de pirata. Puede estar tirando todo lo que quiera, ¿eh? Por honor, eso. Busque, libera al espíritu para la muerte. Mata a los payasos, digo, a los clones. Digo, impide a... No, espera. ¿De qué va este nivel? Dispare a triple. Ahí, me hago daño si la pega ya. Hold it. Toma. Vale. Me están quitando vida, ¿eh? Por favor, me maté. Uy, casi lo consigo. Bueno, eso no fue parte del plan. Hostias. Lo veo en mi Wolverine por ahí. A ver, que quiero darle a eso. ¡Hijoputa! Morir, cabrones. Morir. Ojo, tío. ¿Qué cojones? Soy yo Me están dando de hostias, ¿eh? Au Supuestamente es una metáfora De lo que tiene dentro de la puta cabeza este hombre A ver Ya llegamos al final, ¿no? Míralo Estamos aquí con la muerte Impresiva Ahora, veréis Oh, un tonel de amor Esa pasada fue divertida Pero no puedo ayudar pero me preguntar ¿Dónde todos los clonos han ido? Tú has hecho más de lo que sabes No hablas Solo besa ¡Muy bien! Todos los cañonazos Has estado disparándolos Joder con los Venga, morir Ahora por este Y... Cuando acabemos esto lo... Oh, puta El cable Es que dispara y punto Madre mía Qué asqueroso Es que... Una carencia de tiro de la hostia Alá, tomad por culo Alá A tomar por culo Es que se los carga a todos de una hostia El cabrón ¿Sabes? ¿Me cago en...? ¿Dónde estás? Ven aquí Vale Gracias Ay, mierda Qué hostión Joder Vale ¿Dónde está...? El... El... La tormenta en hombre Pa, 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 pa Muerto Muy rico Pues... Lo vamos a dejar por aquí Sí, porque después va a haber seguramente una cinemática o cosas así Mejor espero Espero que hayan disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Habrá más y mejor Espero La verdad que se me ha hecho cortísimo No sé cuánto he tardado Pero bueno Muchas gracias por haber visto Recordad que son rega gratis Así que... Saludos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós